Música Entonces hermanas y hermanos, esta mañana de pase inauguramos y entregamos el mercado acá en Transcruces, ahora estamos entregando este Coliseo Coliseo, yo pensé que hermano alcalde de Puna no iban a llenar el Coliseo Creo que ha faltado más y el Coliseo, las graderías para la población de Puna, felicidades Música Aquí tenemos este Coliseo que ha construido nuestro hermano presidente es un Coliseo hermoso que de verdad va a hacer servicio a todos seguramente al municipio de Puna, también a los hermanos municipios de Caixa y otros hermanos, seguramente para diferentes actividades Hermano presidente, un profundo agradecimiento por estos dos proyectos grandes aquí este Coliseo y allá en Transcruces, el Mercado Central, un proyecto hermoso Música Música Vamos por el llegado y inaugurado este lindo campo deportivo para los dos municipios Caixa, como también Puna, el Mercado Igual para los dos municipios que es un, en este centro llamado Tres Cruces Felicidades, muchas gracias, mucha suerte Música 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 Música